¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lío! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Grabia con suave! ¡Combo! ¡Tongan dos! ¡Dos! ¡Combo! ¡Sigue! ¡Prepárate! ¡Me vienen cuatro niveles! ¡Simple el nivel uno! Número dos. Número tres. Número cuatro. Número tres. Bravo. Sigue. A correr. Una ronda. Eso. Te hace un masaje. Y ya está. Vamos arriba, Carolina. Arriba. Ya sea, no te escucho. ¿Sabe que es un reto? ¡Vamos! ¿Sabe que es un reto?